Bien amigos, después de haber hecho a los hermanos, a las hermanas gemenas de Laugh House Ahora continuamos con el nuevo dibujo, sí, con la hermana mayor Que sería la gran Lucy, sí, esa darketa Que nos cae muy bien En esta hoja de rehuso voy a hacerlo, mis amigos Vamos a hacer a Lucy Un personaje muy favorito de muchas personas, sobre todo de muchos niños Es lo que hemos visto Porque les encanta mucho esta chica, Lucy Es un personaje muy oscuro y muy interesante, por cierto Ahí les va Con hojas de rehuso Bien amigos, continuemos entonces Vamos a poner a Lucy con una nariz despindadita, ¿no? Sí ¡Gracias! 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 No me ha sido en una sola dirección ¿vieron? Ok por de dios Tadán Bien amigos Este es el dibujo de Lucy La hermana mayor de estas dos gemelas Lana y Lola De Laugh House Y continuamos con más personajes Sin duda alguna Ahí está por si faltaba ¡Tarán! Nos vemos en el siguiente dibujo mis amigos Espero que les haya gustado Y dejen muchos likes Y recomiéndenlo con tus compañeros, amigos Y todos los conocidos que tengan ¡Hasta la vista, baby! ¡Yeah! ¡Uh! ¡Fa!